hoy va a ser un vídeo diferente pero antes de explicaros todo lo que vamos a hacer bueno el título lo veis no pero antes de explicarlo bien voy a por un café os voy a contar lo que me está pasando porque también me pasó ayer y me estaba viendo pasar hoy es que estoy buscando una cafetería que recuerdo que viste y se haya pasado en uno de los blogs que subí la quinta de segastián pero es que no la encuentro y juraría que estaba donde estoy ahora mismo yo estaba muy extraño no estaba aquí estaba aquí y allí está no he hecho nada pues nada ahora resulta que no sirve en café a starbucks esto nunca falla vale ahora sí con medio que hace un poquito más en el cuerpo vamos con el tema del vídeo que ya estáis viendo en la en el título cómo sacar mayor partido cómo hacer mejores fotos con la cámara de tu iphone y es que otro día me di cuenta que a pesar de llevar la cámara conmigo a pesar de ir con mi cámara aquí en san sebastián en gijón en oviedo todas las fotos que estaba haciendo las estaba haciendo en el iphone porque al fin y al cabo es una herramienta súper buena o no obviamente es una cámara increíble tiene una cámara espectacular así que dije ostras porque no hago un vídeo con algunos trucos algunas cosas que tener en cuenta nada profesionales muy básico todo para aprovechar y para al fin y al cabo cuando salimos a hacer fotos hacerlas un poquito mejor de lo habitual vale antes de seguir de casa vamos a aplicar o os voy a contar mejor dicho dos trucos dos cosas que tenéis que tener muy en cuenta para hacer mejores fotografías la primera de todas y esta es indispensable o sea cuando yo veo a alguien en una foto que no tiene activada la cuadrícula en el iphone a mí me da me da lo demás es muy sencillo activar nos damos ajustes bajamos hasta cámara y como podéis ver tan sólo hay que activar la cuadrícula y esto nos va a facilitar la vida muchísimo a la hora de encuadrar una fotografía a la hora de dar un saltito de calidad la cuadrícula es clave segundo elegir vuestro estilo fotográfico esto es para todos aquellos que tengáis uno de los últimos iphone de realmente drive un 13 en adelante los estilos fotográficos lo que hacen es explicar una especie de filtro a la fotografía pero antes de hacerla para ello podemos activarlo de diferentes formas para mí lo más sencillo es irnos a la aplicación de cámara subimos hacia arriba y aquí sí que podemos elegir el estilo fotográfico que creemos a mí por ejemplo me gustan muchos los contrastes y por eso tengo escogido el contraste intenso pero como veis podemos activar el estándar que es como ha estado siempre en la cámara del iphone contraste intenso que es el que tengo yo brillante cálido y frío modifican ligeramente algunos aspectos de la fotografía pero lo que nos ayuda es que bueno pues si tenemos un estilo o nos gusta una fotografía de una determinada manera pues podemos aplicarlo de forma predefinida es decir luego no tenemos que ir a los ajustes del iphone a editarla y aplicar esos preceptos o esos ajustes personalizados para que quede de esa manera así lo tenemos todo de una se nota que no otro truco es saber o escoger siempre la lente más adecuada para hacer cada tipo de fotografía yo por ejemplo para este caso que es un edificio en este caso un estadio de fútbol que quiero que se vea amplio lo normal es utilizar la lente ultra gran angular así que lo metemos en la aplicación metemos la lente ultra gran angular y como podemos ver se ve mucho mucho mejor lo que es el estadio que si pusiésemos un por uno o que incluso un por tres pero en el caso de que por ejemplo queramos sacar una fotografía de un poquito más de detalle que sería bordeando o cogiendo el perfil del estadio pues entonces en ese caso sería mucho mejor coger un por tres y si queremos una foto normal o por ejemplo yo hace una foto a jorge que estamos construyendo la cámara pues en este caso la lente más adecuada sería utilizar un por uno así que hay que saber hay que jugar con las tres lentes con las dos lentes obviamente en función del iphone que tengáis escoger la que más se pueda adecuar a la que mejor resultado puede ofrecer a la fotografía al tipo de objeto persona o paisaje que estéis fotografiando mirad un ejemplo en el que la cuadrícula es clave para hacer una buena fotografía yo quiero fotografiar esta lámpara y quiero que además quede en el centro del cuadro que está en la pared así que lo que intento es buscar gracias a la cuadrícula el momento en el que la lámpara está justo en el centro del cuadro y si encima utilizo un por tres el resultado va a ser mucho mejor cuadrícula siempre activada después de meternos un poque y un boldas ahí vamos a poner un café listo tengo unas piernas ayer entré ayer corrí nada o sea cinco kilómetros cada día a un ritmo alto para que a fin a cabo decísemos algo porque cinco kilómetros a un ritmo normal no hacen nada pero tengo las piernas fatal fatal niñas leche de soja para que luego digas niña muy mal a ti muy mal está buena de hecho el ice latte está mejor con leche de soja que con leche normal onda rivia otro truco y que es súper importante es cuando hayas una fotografía subir subir el brillo al máximo para poder ver mucho mejor que lo que estáis haciendo algo que también es muy importante es saber jugar con la exposición es tan fácil como pulsar en la pantalla y ahora bajar o subir en función de las preferencias que tengamos cada uno nosotros por ejemplo en este caso voy a bajarla un poquito fotografía hecha pero ojo que a la hora de hablar de exposición y también de enfoque este ajuste no es lo único que podemos tocar también podemos bloquear la exposición automática y bloquear el enfoque automático tan solo tenemos que pulsar sobre la pantalla como veis ya aparece ahí el bloqueo de auto exposición y auto enfoque además este ajuste sirve para que aunque nos movamos el iphone no va a exponer ni a enfocar de manera automática sino que se va a quedar tal y como está ahora mismo es útil para la fotografía pero es más útil si cabe para el vídeo fijaros ahí estáis viendo cómo ahora va a cambiar tanto el enfoque como la exposición sobre todo la exposición en función de lo que estemos enfocando lo podéis apreciar muchísimo en el cielo fijaros en el color del cielo aquí y fijaros en el color del cielo ahora cambia notablemente entonces pulsamos bloqueamos la auto exposición y el auto enfoque y ahora no va a cambiar absolutamente nada va a estar siempre de la misma manera vamos a enfocar ahora a bloquearlo en el cielo y como veis no va a cambiar en ningún momento ni la exposición ni el enfoque bueno y hasta aquí el vídeo de hoy la verdad es que lleva mucho mucho tiempo buscando hacer este tipo de vídeo porque bueno creo que es mucho más bonito de ver creo que es mucho más entretenido salir explicar cómo hacer una foto cómo hacer buenas fotos con el iphone saliendo a la calle haciendo fotos poniéndose ejemplos de verdad que no yo sentándome en mi escritorio contando que actives este ajuste que hagas esto que hagas lo otro así que bueno espero que os haya gustado me podéis dejar en comentarios cualquier pregunta que tengáis y ostras si queréis que hagamos o que haga un vídeo un poquito más profesional tampoco mucho porque yo realmente tampoco bueno si me dedico a esto pero que al fin y al cabo no hay que complicarse mucho la vida para hacer buenas fotografías así que si queréis que haga un vídeo un poquito más pro sobre cómo hacer fotografías con el iphone dejadlo en comentarios y bueno pues si es así lo haremos muy muy pronto yo me despido nos vemos en un próximo vídeo con más y mejor chao chau